El tiempo va a estar en un rato, no quiero creer que esta noche va a pasar Quieres en un pacto, seguro no encuentres quien te quiera de verdad Pero al no, no olvides, lloras tan lejos que lo río con la humedad Pero al no, no olvides, si cada vez venía su verdad o su verdad Quieres en un corazón, no olvides, lloras tan lejos que lo río con la humedad Voy a arrepentirme de decirte la verdad ¡Ábrate con tu amor y al final! El tiempo va a dejarme, me lastima una vez más Voy a arrepentirme de decirte la noche va a pasar Quieres en un pacto, seguro no encuentres quien te quiera de verdad Porque vos sos libre Y yo voy a estar pensando en volver, regresar de nada ¡Oh, María! Para mí ya se han vuelto a los pies de San Que no se puede amar de esta manera Yo vivo en la distancia, pero puedo regresar Y amarte cada noche, cada estrella Seguro no encuentres quien te quiera de verdad Pero al no, no olvides Yo voy a estar pensando en volver, regresar de nada No olvides No olvides Y si cada vez venía su verdad o su verdad No olvides 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 Gracias, muchas gracias No pueden más cantando así, muchas gracias De todo corazón, muchas gracias